Un gusto saludar a ustedes, gracias a ustedes, principalmente de Dios y de mi bandido, del cual me siento orgullosa, soy invitada. Y les quiero pedir, amigos, que salgamos con valentía a decir que somos de derecha, a decir de una vez por todas que nosotros somos las mejores personas para llegar a los países, a decir con valentía y que no lo hay que decir que somos de extrema derecha, por decir que no injusta el orden, la libertad, la democracia. Ustedes me conocen, yo soy pirocha típica y los divorciados de la democracia. Yo soy una de las que se le voy a contar, y yo le voy a decir siempre, aunque les lleve bien el Partido Comunista, en el teatro, les den su caria. Yo soy una mujer valiente y les pido esa misma valentía a ustedes. Entonces, dejémonos de los complejos, dejémonos de ser aguas tibias, de ser amarillos, demostremos que efectivamente nosotros construimos la derecha en Chile. Como decía René Manuel, todos los demás en nuestro sector nacieron gracias a nosotros. En el año 87, querido amigo, que no se les olvide, basta de que nos cambien la historia, basta de que digan que desde el año 73 en adelante se formó Chile, porque no es cierto. El pueblo institucional del peor gobierno que ha tenido Chile en la Unidad Popular, que fue nuestro Salvador Allende, destruyó las bases institucionales, y el gobierno militar lo que hizo fue levantar un país en ruido. ¡Bravo! ¡Bravo!